El 11 del 11 del 2011 fue la fecha clave en que las cataratas del Iguazú fueron galardonadas con la consagración de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo. Hoy, en Panorama Argentino, te vamos a demostrar por qué son una belleza sin igual. Este lugar es muy bello, muy relajante, mucha naturaleza, vimos algunas especies que desconocíamos o solo las habíamos visto por televisión. Sí, la verdad que es un paraíso. El ritmo que imponen, un ritmo pausado, relajado, saliendo del bullicio de lo que son las ciudades. En guaraní, Iguazú significa aguas grandes y más específico no podía ser. Las cataratas están conformadas por 275 saltos con un imponente caudal de agua. Sí, es maravilloso, es una maravilla de lugar, es muy lindo. Vale la pena las personas que llegan aquí y vuelven de nuevo porque es muy lindo. El Brasil y Argentina tienen muchos lugares lindos y tenemos que preservar y volver aquí no es porque hay varias piernas, es muy bonito. Hemos estado tres semanas con la Argentina y hoy y mañana finalizamos las vacaciones. Nos ha encantado todo y Iguazú ha sido un poco el punto final. Muy bien, muy bien. En Europa no estamos acostumbrados a ver esto. Incluso hay unos compañeros del grupo que venían de Islandia y decían que las cataratas de Islandia, esto es otra cosa. Con un promedio de 1.200.000 visitas por año, este Parque Nacional es el más concurrido de toda la Argentina. Es el Parque Nacional con mayor biodiversidad de la Argentina y también es el Parque Nacional más visitado de Argentina. En el año son un millón de visitantes que tiene el Parque Nacional Iguazú. Como Séptima Maravilla, desde que el Parque, bueno, en Séptima Maravilla hay mayor número de visitas en el Parque Nacional, digamos. Se conoce más, mientras más se conocen los Parques Nacionales se ayuda a que se proteja más, digamos. Lo que se conoce se puede proteger, lo que se desconoce no se protege, digamos. Turistas de todo el mundo se acercan para conocer este destino único en la Argentina, ubicado al norte de la provincia de Misiones. Y destacan no solamente la posibilidad de conocer los altos, sino todo el entorno natural. Es una maravilla, por algo está entre las maravillas del mundo, ¿no? Así que nosotros los argentinos tenemos que estar orgullosos del país que tenemos en cuanto a todas estas bellezas naturales, parques nacionales, Ushuaia, cordillera, mar. Realmente depende de nosotros que hagamos un gran país. Y a los que están aquí, a los misioneros, los que trabajan en el parque, en su mantenimiento, a todos los que atienden al turismo, realmente a uno lo hacen sentir como un turista y bien atendido. Así que muchas gracias a todos y gracias a ustedes por preguntarnos. Caminando o en tren, con mucha agua para hidratarse y un buen par de zapatillas, las cataratas del Iguazú son una maravilla que se disfruta por todos los sentidos.